Otro link es, porque se generó otro Vos lo frenaste Y ahora me, osea yo sigo en esta página y me está mostrando Los tres minutos que quedaron, si Gracias por ver el video 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 Not enough minerals Not enough minerals Not enough minerals NCB good to go NCB good to go sir Not enough 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Border scouting! ¡Gracias! ¡Scr! ¡NCB! ¡Good to go, Sir! ¡Your forces are under attack! ¡Report por Duty! ¡Right away, Sir! ¡Roger back! ¡Affirmative! ¡Roger back! ¡Right away, Sir! ¡Roger back! ¡Report por Duty! ¡Right away, Sir! Arranos, ahí todo arranos, chaval. No hay nada, no hay nada. 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 No hay nada. Me pongo a detener ya, ya lo voy a Richter. Sí, ahora voy. Sí, ahora voy. Sí, ahora voy. ¡Es eso! Sí, ahora voy. ¡No hay problema! ¡Sí! Tres parques por 10. Y ya Border Scouting Report for duty Yes sir, right away sir I read you Alright, bring it on Un UCB que ya construye la expansión amigo Arriba la factory Después lo mandas volando Y le hacen a seguridad I read you I'm hominem Additional supply depots required Yeah Yeah, I'm going Oh, is that it? No problem SCB good to go sir Yeah, I'm going Additional supply depots required Additional supply depots required Yes sir Something on your mind Yeah, I'm going Addon complete Something on your mind I dig Yeah, I'm going Your forces are on the attack No problem Oh, is that it? No problem Oh, is that it? Orders received Yes sir, roger that Orders received Your forces are on the attack Your forces are on the attack Ah, regent Sir Oh, is that it? Alright, bring it on No problem I dig Something on your mind No problem Something on your mind No problem Something on your mind No problem I dig I dig I dig I dig Yeah Yes sir Yes sir The base is on attack Yes sir Yes sir No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el tele de rush de marín en medio, rush academia, dos barracas, esa es otra, si no anda mech pero bueno, tenéis que apurar con esta vez ¿Qué es lo que es lo que es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La pipiada de ultimo vaga. Es complicado, es complicado. Cuando un perro te saca una base y te desee a la base. Y es muy bueno para... Para el satélite. Así puedo ver si tiene la canción. ¡Los dos! ¡Ya! Aguantas, cinturina. ¡Señor de salidos! ¡Los dos! ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante. de tu emergencia médica Sí, señor Sí, señor A continuación, señor Controlar a su ministra Otro centro de mando Controlar ahí arriba, como de verlo volando a la lado Controlar a su Adicional ¿Había que alguien me pague? Meiet reminded me Right away State, I'm on the job State the nature of your medical emergency On my way Right away On my way A la batalla La tanca, la tanca, la tanca ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal! 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 Yes sir. Affirmative. Roger that. Not enough minerals. SCB good to go sir. Not enough minerals. Prefort for duty. I read you. Order is received. SCB good to go sir. Order is received. Order is received. Report for duty. Not enough minerals. SCB good to go sir. Right away sir. What did I say? SCB good to go sir. Order is received. Okay. I need one. Yes sir. Job is finished. I need to take the barrack. We need to send our map. I need to send him to the barrack. Yes sir. Reporting for duty. Roger that. Right away sir. I read you. Affirmative. I read you. Yes sir. Affirmative. We want a piece of me boy. Right away sir. Yes sir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Oh, es eso? ¿I dig? ¿Nos problemas? ¿Para para 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 para? ¿Qué está en tu mente? ¿I read ya, señor? ¿I read ya? What are you on? Additional supply details recalling. Not enough minerals. Not enough minerals. Something on your mind? Oh, is that it? Research completed. Your forces are on the attack. Yeah, I'm going. I dig. Oh, is that it? I reach it, sir. No problem. Oh, is that it? Additional supply details required. Alright, bring it on! Not enough minerals. Something on your mind? Yeah, I'm going. No problem. Yeah, I'm going. Add-on complete. Yes, sir? Add-on complete. Ready to roll out, Regent, sir. No problem. Job's finished. Report for duty. Order's captain. Order's captain. Your forces are on the attack. Oh, is that it? I'm in the way. No problem. Ready to roll out. Oh, is that it? No problem. Oh, is that it? No problem. Add-on complete. Identify target. Delighted to, sir. Order's captain. Right away, sir. Not enough minerals. Order's captain. Order's received. I read you. Yes, sir? Yeah? Yes, sir! Yeah? Oh, ready to roll out. Ready to roll out. No problem. Identify target. Moving. Delighted to, sir. Job's finished. Order's served. Proceed. Upgrade complete. Yes, sir! Report for duty. Roger that. Research complete. Ready to roll out. Not enough minerals. Identify target. Ready to roll out. Order's served. Good to go, sir. Destination, moving. Something on your mind? Oh, is that it? Identify target. Something on your mind? Identify target. I read you, sir. Destination. Oh, is that it? Order's served. Ready to roll out. Order's served. Destination. Now, region, sir. I dig. No problem. Your force is already on your team. I need a first target. Yes, sir. Now, region, sir. Something on your mind? Now, region, sir. No, region, sir. I got scouted with... Oh, is that it? There's so much here. Destination. Rosin. Got region. Order's served. Ready to roll out. Not enough minerals. Destination. Order, sir. Delighted to serve. es el satélite ahora que te asume ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora está el porro! ¡Vamos con una moto y romperlo! la gente está en el vientre yes sir something on your mind oh is that it I read you something on your mind yes sir delighted to sir yeah identify target quiet on my Destination, proceden Yeah Yes, sir What are you on? Destination, moving Delighted to, sir Something on your mind? I dig Yeah, I'm going I dig Yeah, I'm going Destination, proceden Absolutely Move it Destination Vamos What the hell is that? What the hell is that? Yes, sir Order, scabble All right Bring it on, sir Good to go, sir Absolutely Yes, sir Destination Channel open Your forces are under attack Confirmed Identify target Relighted to, sir Your forces are under attack Identify target Relighted to, sir And, sir Ro's eating Oh my God No problem Yeah, I'm going All right Bring it on I dig I'll reach you, sir Vámonos, es buenísimo, vale Después, ¿cuánto cobrar ahora? Me enseñas un rato 50 horas es el minuto Vale Es el ranking, tengo las pruebas No tiene paramentaria He 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 No, es re he Es muy cajitense Parece que acá No sé No sé bien los contos No sé bien los contos No sé bien los contos No, amigo Pensá en esto El chabón tiene que ser el pilón Tiene que ser el gateway Y ahí tiene que salir el núcleo Y aparte el dragón ya tardan tiempo Que tardan dos marines en salir No sé si tres Pero cuando se saca un dragón Vos ya tenés que tener como cinco marines Si te pones a rochear Si te pones a rochear ahí el gas, para que sea justo que nace ese gas para cuando quieras construir la fábrica pues otra carrina para cagarle la estrategia es andar corriendo con el sb y ponete a construir en su gas que la chupe se da el tiempo que pierde, porque ellos necesitan gas para sacarlo de la hora sacan gas super early si vos les cagas eso, los GDS, eso si son novatos todavía si, se desesperan, aparte, el cosa del UCBS empieza a mover para todos lados si, no, con los GDS es un agresor que no hay que probar a la ESP, oh ...de crecimiento, es como decir, vámonos a la vez, pero de modo decoroso. Es decir, eso de proponer un crecimiento del 3% durante 20 años, la verdad es que si hacemos eso vamos a ser cada vez más pobres relativamente al resto de los países. Un país como Argentina, que es un país en desarrollo, que tiene por delante la convergencia, que ha destruido un montón de oportunidades y que lo único que tiene que hacer es ponerlas de vuelta en marcha, es decir, Argentina tendría que crecer... ...de acuerdo con los vultos. Vamos a ver cómo controlas tus vultos. Se puede usar un poco de vultures sin que nunca se acercan Es en realidad mucho más fácil de pensar Este micro trick es principalmente usado contra unidades de melee y peones Pero puede también ser usado contra unidades francesas Con un pequeño rango, como marines o unupgradados hydrolistas El problema que se necesita es usar patrón en vez de atacar Gauge a su enemigo, y cuando le damos chase Los vultures van a escapar Patrón hacia sus objetivos y salen rápidamente como pueden Eso es todo lo que hay a hacer Se puede usar este técnico sin vultures, pero aún es poderoso Ah, no es con atacar el piso Ahora que sabemos cómo hacerlo, vamos a verlo en acción El turno de jugador es Nata contra el Savior De las finales de las finales de Pigs ¡Pues esta es una hundred Biraz BLD! ¡¡¡HORLOS BLD!' ¡¡HORLOS BLD! ¡¡HORLOS BLD! Bueno ves contra un chabón que sí tenía fanáticos Hay siete retinas, pero contra un dragón, no olvídate, amigo Y mienso, tisprano DEL BORD, POS VALLE Este es el que se va a hacer con unESTRA Es una buena idea y falta verlo No, 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 no. y ah y a y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.